¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella consume lo mismo al fin Y en realidad no le hace mal Se conocieron en la estación del mar Cuando tenían tantas... Ella consume lo mismo al fin Y en verdad no le hace mal Se conocieron en la estación del mar Cuando te bajas en el metro Salir antes de entrar Sabes, todos los muertos Descansan en el mar Al sur La sombra Que está en tu interior Al sur La sombra Que está en tu interior Al sur La sombra Que está en tu interior Al sur Tu sombra Que está en tu interior Salida Salida De escape Te vendría bien Y no da Clemencia No pide indulgencia No estorba tu fe No sangra ni duele El tiempo es la ciencia Del atardecer Del atardecer Y no da Clemencia No pide indulgencia No estorba tu fe No sangra ni duele El tiempo es la ciencia Del atardecer Te cubrió tu dolor Todo el cuerpo, mi amor Se fue apagando tu vida Uno a uno Los minutos Se te escapan Se te escapan Sangran por tu vida Tus heridas Uno a uno Dos minutos Se te escapan Se te escapan Se te escapan Te asesinan, Daniel Te cubrió tu dolor Todo el cuerpo, mi amor Y se fue apagando Tu vida Uno a uno Los minutos Se te escapan 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 Puede caer muy mal Las cosas ya no son lo mismo Aunque la tierra gira igual Porque sabes, mi amor Algo pasó Llueven cometas En mi balcón En mi balcón Que te puede caer muy mal Las cosas ya no son lo mismo Aunque la tierra gira igual Porque sabes, mi amor Algo pasó Llueven cometas En mi balcón En mi balcón En mi balcón En mi balcón Gracias.